en el comercial, y se lo dije, que necesitábamos, bueno, que se pudiera mandar para el concurso el año pasado y tal, y me dijo que, a ver, es que te mando yo, digo, mira, que sea paquete toallita, eso ya se me ve yo que tiene, y digo, eso está muy bien, y tal, y claro, es que no sé cuántas, o sea, metándome largas, estaba aquí el otro, uno de los proveedores y tal, y un poco de vergüenza, o sea, es como que no interesaba a nadie una vez.